Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Tengan todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la hora previa de lo que se va a elegir en la provincia de Córdoba, que es nada más ni nada menos que el sucesor del actual Intendente Martín Charjora. Una elección que va a tener una importancia significativa en términos de padrón electoral y porque también va a terminar dando un mensaje de cara a las PASO, para el oficialismo o para la oposición. El próximo domingo se vota para elegir a Intendente de la Ciudad de Córdoba. Pero antes de meternos, vamos a hablar de algunas cosas que nos dejó la campaña, básicamente más allá de la cantidad de publicidades que hay, etc. De los carpetazos o no, estará en voz ver si son carpetazos o no y si se usan en función de sacar algún rédito político de tal o cual partido. Pero fíjate, hay algo que llamó la atención, que lo hemos criticado desde el oficialismo en función de la gestión y de otros menesteres también y de algunos errores que también tuvo el oficialismo en la Municipalidad de Córdoba. Pero hay algo que me parece que involucra y que tiene que poner un límite. Podemos hablar de la corrupción, claro que sí, podemos hablar del nepotismo, podemos hablar de un montón de cosas que esta parte de la mala clase de algunos dirigentes políticos nos viene diciendo y que tiene que ver con ese enojo que tiene una parte de la sociedad con una parte de esa mala dirigencia política. Pero me parece que hay algo que hay que ponerle el límite. De esto no se tiene, no tendría que pasar y tiene que ver con la sospecha y el procesamiento. No están imputados, pero el procesamiento de dos integrantes de la lista de Rodrigo de Loredo, de dos concejales vinculados con la droga. Y podrás decir, esto es parte de la oposición. Es cierto que la oposición lo usa para llevar agua, el oficialismo en este caso, lo usa para llevar agua para su molino. Pero lo concreto que aquí está interviniendo la justicia y la justicia federal, como la justicia provincial también, mira y observa lo que viene manifestando una gran parte del arco opositor con respecto a este tema, de los dos candidatos concejales que tiene Rodrigo de Loredo. Director, cuando lo disponga. ...la gran gravedad lo que ocurre en la lista de Juntos por el Cambio, donde hay candidatos supuestamente involucrados a hechos de narcotráfico. El espacio liderado por Rodrigo de Loredo deberá dar explicaciones a la sociedad de quienes están en su lista. Hola, soy Ramírez Jiménez. En esta oportunidad vengo a hablarle al señor Rodrigo de Loredo, no como candidata a intendente de la ciudad de Córdoba, sino como un integrante de un centro de acompañamiento de las adicciones. Día a día soy testigo de la lucha que llevan nuestros jóvenes para salir del infierno de las drogas. Es inadmisible que en una lista de Juntos por el Cambio haya candidatos vinculados con el narcotráfico. Esto no es joda. Extraña que de Loredo no se ocupe personalmente de devincular de su lista de concejales de Juntos por el Cambio a estos dos candidatos que estarían vinculados al narcotráfico. No vaya a ser que se aplique en él el viejo dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Está ahí una parte, pero ahora, director, poné la otra parte de otra parte del arco opositor que también le termina reclamando a un candidato que tiene muchas posibilidades de ganar que dé alguna clase de explicaciones. Adelante. Echarle la culpa o decir que venga la provincia o decir que venga la nación. Nos tenemos que involucrar absolutamente todos. Ahora, difícil que nos involucremos cuando en nuestras listas llevamos personas que están sospechas de estas vinculaciones. Por eso nosotros somos vehementes y tajantes en esta cuestión. Hay que aclarar esta cuestión y cortarla de cuajo. No vamos a aceptar que la política y el narcotráfico en Córdoba vayan de la mano. Y finalmente, el candidato Cesaro de Rodrigo de Loredo vive en la misma casa donde fue el allanamiento en una vinculación con una banda narco-peruana. Pero además, Roberto Yapur tiene la relación con su pareja, con quien convive, con quien tiene una relación intrafamiliar. Concejal número 10. La concejal número 10. Exactamente. La concejal número 10, donde su marido está implicado en un transporte agravado de estupefacientes con 270 kilos de marihuana. Entonces, lo que nosotros le pedimos a Rodrigo de Loredo es que dé explicaciones sobre el tema o que aparte de estos consejos... ...candidatos de Juntos por el Cambio que estarían vinculados al narcotráfico le exigimos como espacio al señor Rodrigo de Loredo que dé la cara, que se haga cargo, como él siempre dice, y exija públicamente la renuncia de estas dos personas. ¿Sabes cuál es la gravedad de todo esto? Que independientemente de que gane o pierda Rodrigo de Loredo tienen muchas posibilidades de entrar el candidato número 9 y la candidata número 10 de la lista de concejales de Rodrigo de Loredo. Entonces, podemos seguir hablando de un montón de cosas, de corrupción, de un montón de cosas, pero el límite tiene que ser la droga. ¿Y por qué? Porque hoy Córdoba es el segundo distrito más importante del país. ¿Y a quién tenemos de vecino? A Rosario. No hace falta ver lo que está pasando en Rosario con el tema del narcotráfico. Entonces, esta clase de mensajes, no dando explicaciones, me parece de una gravedad moral bastante significativa. Tendría que haber salido a dar alguna clase de explicación. Más allá e independientemente de los fantasmas que termina viendo Rodrigo de Loredo, con respecto a los periodistas y a los medios que según él, sin nombre y apellido, dijo que hay a lo que le valió un comunicado, director, si lo tenemos, un comunicado de Fopea, diciendo que se usa en plena campaña electoral, diciendo básicamente, repudiando los dichos de Rodrigo de Loredo, que hay periodistas y medios ensobrados en función de articular tal o cual operación periodística. ¿Y de dónde sale todo este tema de la droga? ¿Quién lo puso en agenda? Más allá del flagelo que sufre la provincia de Córdoba con el tema del narcotráfico y que muchas veces hacen la vista gorda. Sale justamente Luis Juez, que hoy aparece como ese producto televisivo donde los medios de Buenos Aires lo terminan adquiriendo. Es un producto casi perfecto por el rating que da Luis Juez, pero que no lo acompañan en los votos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, con tantas elecciones que ya viene perdiendo. Pero lo termina poniéndolo Luis Juez cuando dice en Córdoba se cambian votos por droga, algo que nunca pudo probar. Sin embargo, le termina saliendo, en términos vulgares, el tiro por la culata. Muy bien, ahora pasamos a ver otro tema preocupante y que tiene que ver con ese protagonista que parece que cierta clase de diligencia política no le viene dando la atención debida. Y son aquellos que no votan. Fíjate algunas de las provincias que ya han votado y fíjate el mensaje que termina dando la sociedad hacia la actual clase de dirigentes políticas. Fíjate cómo vota, donde gana Valdés, el radical, en Corriente. Fíjate el voto en blanco, 3%, que nada tiene que ver con la gente que no fue a votar. El 46% de Corrientes le dijo que no, no se sentía representado por ninguna de las opciones. Tierra del Fuego, el voto en blanco fue del 21%, pero sin embargo no fue a votar el 29%. Aquí fue la segunda fuerza en Tierra del Fuego. En Río Negro, fíjate, voto en blanco, 6,7%. No fue a votar el 32% en Río Negro. Jujuy, 8%, voto en blanco. No fue a votar el 25%. Salta, 5,5%, voto en blanco y no fue a votar el 31%. Y este mensaje tiene que ser internalizado por la dirigencia política. Porque es la democracia, porque hay que ir a votar. En el gran abanico de ofertas electorales, lo mejor es elegir a alguien, porque eso es un mensaje muy peligroso. Y ni hablar en Córdoba, que fue la tercera fuerza política en la última elección provincial. ¡Suscríbete al canal!